Hola gente de Noye Amor en Buenos Aires Bueno, nos quedó nuestra última escena acá grabando no sé, una escena de donde muchos golpes hay de todo hay de todo acá desamor, tristeza, molestia de todo sobre todo golpes y por quien será, no? si, por quien será tienen que averiguarlo cuando vean los capítulos próximamente yo me creo que soy inocente ustedes que dicen, que es inocente o no es inocente? cuando vean la escena tendrán que opinar quien está a favor de Lisandro a favor de Rocío o de Greta de Lisandro gente no, de Greta de Greta bueno chicos, espero que disfruten el capítulo y nos estamos viendo chau chis chau chis